No sé si conocéis los depósitos de agua de Ulía. Bueno, poca gente, igual habrá oído hablar de ellos, porque se hacen pocas visitas y están muy espaciadas en el tiempo. Esos depósitos de agua centenarios, lo que tienen dentro de ellos mismos son otros túneles que son romanos. Lo que queremos hacer con este proyecto es explorar el propio depósito y explorar los propios túneles, pero no como hicimos anteriormente en galerías bajando nosotros mismos, sino construyendo un rover de exploración, un rover casero como el que se usa en Marte, en la Luna, además, y hacer que la gente con este proyecto pueda crear sus propios proyectos de exploración. Gracias. 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 Gracias.